El programa anual de visitas de Cepsa arrancó a comienzos del año con una nueva edición del Campus de la Energía, donde 697 alumnos de 12 centros docentes visitaron las instalaciones de Cepsa en San Roque y conocieron todo lo relacionado con la generación y consumo energético. A continuación, en febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales de 645 alumnos de diversos centros educativos del campo de Gioelaltar, donde conocieron la Estación Ambiental Madre Vieja participando activamente en diversos talleres didácticos medioambientales. Con estas dos iniciativas, Cepsa quiere mostrar a los jóvenes de la Bahía de Algeciras las líneas de trabajo de conservación que realiza la compañía. Las visitas generales están dirigidas a asociaciones vecinales y grupos de estudiantes de secundaria y bachillerato interesados en conocer las instalaciones industriales de Cepsa. También asisten grupos de universitarios en la mayoría de los casos de titulaciones técnicas vinculadas con el mundo de la energía o la prevención de riesgos laborales. Como complemento a las visitas, aquellos colectivos que lo desearon pudieron ampliar los programas con un recorrido por el yacimiento arqueológico de Carteía o la instalación ambiental Madre Vieja, dos enclaves en los que Cepsa participa en su puesta en valor arqueológico y medioambiental.